No tengan miedo, ovejas mías. Ustedes son pocos, pero el Padre en su bondad ha decidido darles el rey. Vendan lo que tienen y den a los necesitados. Procúrense bolsas que no se desgasten, riquezas sin fin en el cielo, donde el ladrón no puede entrar, ni la polilla destruir. Pues donde esté su riqueza, ahí estará también su corazón. Mujer, ya estás libre de tu enfermedad. ¡Alabamos al Señor, dieciocho años! ¡Enferma! ¡Dios te guarde rápido! ¡Hay seis días para trabajar! ¡Vengan en esos días a ser curados! ¡Respeten el día de reposo! ¡Hipócritas! ¿No desatan ustedes a su bueyo, a su burro en día de reposo para llevarlo a tomar agua? Pues a esta mujer que es descendiente de Abraham y que Satanás tenía atada con esta enfermedad desde hace dieciocho años, ¿Acaso no se le debía desatar en el día de reposo?